Me encuentro acá sobre la avenida 3 de Mayo. Aquí voy pasando por el metro Mila. Y vamos pasando también aquí por el roble comercial. Y también el roble electrodomésticos. El motivo de este viaje, de este recorrido que estamos haciendo, es para compartir con alegría y satisfacción lo que una que es salteca, una salvadoreña, una persona de buen corazón, se acercó a mi persona. Por motivos de seguridad no lo voy a decir. Pero hay una foto que yo compartí y fue muchos likes los que ganó. Pero los likes no ayudan en nada. Lo que ayudan son las acciones. Y en esta oportunidad quiero compartir una acción, no solamente una fotografía. ¿Se acuerdan de esta fotografía que tomé de este señor? Pues claro, ¿cómo que no? Acá, lo tenemos. Me voy a estacionar. Ustedes saben que yo así soy. ¿Cómo se llama? No corto los videos. Y de un solo vamos a estacionarnos muy bien acá. Para poder compartir lo que ahorita voy a hacer. Bueno. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Por aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí es, soy él. Estoy bastante, así, mal del cuerpo. Ah, mal del cuerpo. Sí, porque tengo ya como 5 o como 9 años que me cayó la gota asiática. Y me daban de comer en la boca. Es de verdad. Como cualquier niño. Me hacían, me bañaban y todo. Como un niño. ¿Y cuál es su nombre? Rafael Pérez Pérez. ¿Y de qué trabajó, don Rafael? Ah, Fornalero. ¿Fornalero? Sí, pues. ¿Aquí en Quesalte? No. Allá en... Cuando nos mandó a todos de allá del Camalote. De la frontera. Allí a... A Dice Grande. Anda, Dice Grande. Ok. Allí... Se vino a los papos el... El siguiente que había allá en... Camalote. Mire. Y usted de Quesalte. Nacido acá. No. Yo soy chalateco. Usted es chalateco. Sí, yo nacido en Pejutla. Ah, en Pejutla. Mire. Barrio de Concepción. Barrio Concepción. Mire. Y... ¿Cómo es que vino usted a vivir aquí a Quesalte? Yo vengo todos los días, hermano. Pero no es de Chalate. No, de allí. Desde el que vivo allí... En... ¿Cómo se llama? En Sitio Grande. En Sitio Grande vive usted. ¿A dónde queda Sitio Grande? Aquí en la agüedición yo pico siempre, aquí camina el volcán. Ahí se pega bueno por... 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 La bomba. Ajá. Y hay camiones que van para... ¿Pasicio Grande? Sí, Pasicio Grande va para Granadilla. Sí, yo me voy para Granadilla. En el bus que va para Granadilla usted va. Pues mire, fíjese. Fíjese que un día de esto yo le tomé una foto. Y... Y una gente la vio, mucha gente la vio, fíjese. Pero en esta oportunidad, aquí, con discreción, le voy a dar este dinerito. Oiga, este dinerito se lo manda una persona muy especial que lo ha apreciado. Aunque no lo conoce, ella quiere que usted compre para su medicinita. Para su cafecito, ¿me entiendes? Entonces, yo voy a también darle otras cositas que... Espérenme un momento. Aparte de eso, hoy ando haciendo la gestión. Y también se me encomendó darle parte de lo que aquí acabo de comprar. Así que me voy a dirigir a él nuevamente a entregarle este donativo. Vaya, mire, hoy se va a ir bien cargadito, mire. Miren, miren, aquí le llevamos lo que es de chita, sal, frijoles, arroz, aceitillo. ¿Qué le va a decir a aquella persona que le ha entregado todo esto? Pues, yo mi razón es que el señor la bendiga. Más de lo que nos van a arreglar. Porque no cualquiera hace esto. Ya. Porque la obra me se dijo hace para hacer trato. Y es el merecimiento. Que Dios le bendiga más. Y el pecho. Más. Muchas gracias. Bueno, es así como hacemos entrega de esto, para que vean que estamos con él acá. Y gracias a todos por tu colaboración. Y estamos acá. Un gusto de saludarle y nos vemos pronto. Vale. Gracias. ¿Dónde? Sí. No me voy a sacar una foto para sentarse a la de la casa. Ok. Ahorita nos vamos a tomar una fotito. Oiga. No me voy a sacar una foto para sentarse a la de la casa. No me voy a sacar una foto para sentarse a la de la casa. Gracias.